hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu panita pinceladas un día como hoy tenemos algo muy especial primero que todo le quiero agradecer a toda la comunidad latina por el apoyo que le ha dado al canal y de verdad que pues les envío un abrazo acá psicológico para que se sientan pues lo que son personas muy especiales este juego a través del tiempo ha ido cambiando y hoy te voy a nombrar cuáles han sido esos cambios que para mí son significativos e importantes antes de comenzar le quiero dar las gracias al equipo del juego si yo pertenezco a un equipo que se llama guard robots mentors si que son los mentores del juego y nos han dado la oportunidad de darles a ustedes a toda la comunidad un pequeño regalo hoy así que bueno al final del vídeo te voy a explicar qué tienes que hacer para que puedas reclamarlo gente gracias a todos por sus buenas vibras en verdad que se les quede bastante vamos a comenzar con lo que antes pasaba y hoy pasa totalmente distinto o con lo que antes no pasaba y hoy si está pasando no se te olvide dale like y suscribirte al canal que tu apoyo me ayuda bastante el disco el disco en verdad que es una herramienta para estar en contacto con toda la comunidad y el juego de war robots ahora sí tiene un disco donde podemos todos los viernes estar al tanto de noticias oficiales estilo filtraciones donde el diseñador del juego nos comenta más o menos cuáles son los planes que van viniendo para las próximas actualizaciones robots titanes drones pilotos armas en verdad que eso no pasaba antes no existía ese canal de comunicación tan abierta y yo en lo personal que hago vídeos y a ustedes que los ven me doy cuenta que nos gusta mucho conocer estos detalles así que bueno en verdad que esto es algo súper positivo que el juego cambió antes no pasaba y hoy sí está pasando ¿Qué piensas tú de esto? Reddit para mí es uno de los canales más importantes de información actualmente en el juego antes estaba pero no lo veía tan activo como hoy en día el community manager del juego TOFLA todos los viernes nos hace una actualización de la comunidad fallos mapas nuevos robots nuevos titanes todo lo que tenga que ver con todo lo que tenga que ver con todo lo que tenga que ver con el juego aquí es explicado yo como canal pues agradezco esta clase de información porque también puedo comunicarles a ustedes a la comunidad que está sucediendo en el juego antes no pasaba esto y bueno sí que aprecio esta clase de información porque así las personas pueden conocer todo lo que viene en el juego dime si te gusta o no te gustan esos vídeos donde sacamos noticias y filtraciones a mí en lo personal me gusta bastante en este aspecto les doy un aplauso a todo el equipo del juego recientemente ha sido creado el programa de creadores de contenido donde el juego le da oficialmente la oportunidad a todos esos canales que suben contenido de calidad del juego a YouTube y les da no tan solo un patrocinio sino también les da un bastante bastante apoyo en relación a YouTube en relación a cómo mejorar tu canal ahí en el Discord hay unos canales específicos para los creadores de contenido donde comparten información muy valiosa esto gente ayuda a que la comunidad siga creciendo a que los youtubers estén apoyados a que la comunidad conozca más cómo funcionan las cosas nuevas tengamos más guías más información y yo le agradezco mucho a que haya hecho esto porque pues sé que hay muchos canales que se merecen mucho más apoyo pero con este apoyo siento que les ayuda bastante a que sus canales sigan creciendo déjame en los comentarios si ya sabías de este programa de creadores de contenido que para mí ha sido lo más resaltante esto si fuese estado desde el principio el juego fuese crecido mucho mucho más más canales más audiencia sorteos gente este este juego antes no pasaba esto antes no habían tantos canales haciendo sorteos y también me hace sentir muy bien el juego le está dando la oportunidad a muchos canales a que puedan pues mantener la comunidad activa ya sea pues en este caso la comunidad latina que es la que yo formó parte fíjense hay un equipo de trabajo que se llama mentores de war robots donde pues yo hago vida acá le agradezco la oportunidad que me ha dado el juego desde hace un tiempo y también están todos los canales participantes en el programa de creadores de contenido fíjense la lista inmensa de canales esto que hace bueno esto beneficia a que la comunidad tenga más oportunidad de obtener las cosas nuevas esto incentiva a que haya más audiencia más gente activa más gente jugando y bueno de verdad que me parece un excelente excelente chance para que todos podamos participar y ganar algo déjame los comentarios si tú has sido uno de los afortunados en ganarse un premio en cualquiera de estos canales dejo este punto de último porque es lo que más feliz me hace anteriormente cuando yo comencé a jugar hace muchos años atrás era bastante complicado conseguir las cosas y hoy en día fíjense todas las cosas que yo tengo esta es una cuenta free to player que yo tengo donde no recibo patrocinio si no todo lo que me he ganado en cofres en los eventos y fíjense todo lo que me he ganado me he ganado cosas muy buenas todo esto lo he ganado en eventos esta grabana también me he ganado en un sorteo y este hot también y esto también gente las armas y algunas las he sacado del taller y el titán también me lo gané yo siento que estos eventos nos dan la oportunidad de obtener a muchos de nosotros un arma un arma un robot un titán un módulo un piloto una skin y esto esta clase de locura no pasaba antes de verdad que pues fíjense yo no juego mucho esta cuenta y tengo una excelente cuenta que pude tener gracias a los eventos gracias a los sorteos y esta clase de cambio te hace pensar que el juego le da hoy en día más oportunidad a todos de tener un hangar bastante competitivo no se te olvide de centrarte en las cosas que tú sepas que ya funciona muy bien pero fíjense esto es un cambio muy pero muy positivo si bueno gente si han llegado hasta acá te voy a compartir cuál es el regalo no se te olvide darle like y suscribirte al canal y bueno gente diciembre es la mejor oportunidad para compartir y el equipo de war robots tiene para ti un grandioso regalo que trae fíjate va a traer este firmware edición especial ojo solo el robot y también un cofre de 100 un cofre de 150 y un cofre de 200 para que puedas probar suerte como lo vas a reclamar bueno va a haber un enlace en el comentario fijado tienes que hacerle clic desde el dispositivo que utilizas se va a abrir el juego y en la sección de ofertas va a estar disponibles estos premios que ya mencioné durante 24 horas cuando se acaba oficialmente desde el 24 de diciembre hasta el 31 de diciembre 2021 tienes chance de reclamar esto ojito esos son los días que va a estar disponible los premios el regalo para toda la comunidad del juego pero tu cuenta tiene que ser de nivel 15 hacia arriba para que puedas estar allí reclamando estos premios 15 hacia arriba y no se te olvide le das clic al enlace entras al juego a la sección de ofertas y reclamas ya mismo estos premios fabulosos me siento feliz porque el fenrir es un excelente robot es una edición especial con más durabilidad y por la oportunidad que me dio war robots para compartir con ustedes este regalo de navidad no se te olvide dale like y suscribirte al canal que tu apoyo me sigue ayudando bastante para seguir creciendo bye bye gente y feliz navidad para todos